Por fin me siento libre ya, por fin después de un año y meses, podemos entrar a las tiendas de Pensilvania sin mascarillas, respirar aire, por fin ya las restricciones debido a que gran parte de la población acá en los Estados Unidos, o sea ya casi su totalidad, está vacunada. Uno ha vuelto a la normalidad, esperemos que esta normalidad continúe progresivamente y que no haya ningún ninguna variante que aunque usted tenga la vacuna le afecte, pero ya podemos andar sin la mascarilla libremente en las tiendas de Pensilvania. Mireme aquí, estoy aquí, la gente también y podemos andar sin ella, sin ella, así que ya lo sabe. Hay gente que opta voluntariamente por seguir con sus mascarillas. Yo sí, yo opto por seguir con ella, pero en el día de hoy quise hacer este video para que ustedes vean que se puede entrar, miren, se puede entrar ya sin mascarilla a las tiendas acá en los Estados Unidos. Eso es lo que hay.